Música Continuando con el programa, presentamos la mesa redonda denominada Estrategias de Desarrollo Sustentable en la Zona Costera. Integran la misma la señora Alicia Torres, Presidenta de la Junta Directiva del Programa Ecoplata, Directora Nacional de Medio Ambiente, el señor Manuel Chavalgoiti, Director Nacional de Ordenamiento Territorial, y el señor José Luis Llenta, Director Nacional de Aguas y Saneamiento. Actuará como moderador el señor Gustavo Leal. Muy buenos días a todos y a todas. En esta primer mesa redonda, Estrategias de Desarrollo Sustentable de la Zona Costera. Vamos a dar paso entonces, de acuerdo a lo que está planteado en el programa. El señor Daniel Montiel se ha excusado de no poder participar. Por lo tanto, vamos a tener un tiempo estimado hasta las 13.15, de acuerdo a lo que está planteado en el programa. Les comentamos también que a las 13.30 se va a servir un almuerzo aquí. La idea es poder tener una primera fase de presentaciones a cargo de Alicia Torres, de Manuel Chavalgoiti y de Luis Llenta. Y posteriormente vamos a hacer una ronda de preguntas y un intercambio entre los participantes de la reunión y los panelistas. A los efectos de las preguntas, les vamos a solicitar que en la carpeta hay una serie de hojas en blanco que les han entregado, que por favor las puedan escribir y si va dirigida especialmente a alguno de los expositores, que vaya el nombre a la persona que va dirigida y que también pongan el nombre de quien hace la pregunta para poder identificarlo en la reunión y eventualmente para poder hacer alguna aclaración. La idea es que esta mesa redonda sobre las estrategias de desarrollo sustentable de la zona costera nos pueda plantear el punto de vista de la óptica del gobierno, desde distintos enfoques, desde distintas disciplinas, sobre un tema que es un componente central de este foro. En primer lugar le vamos a dar la palabra al señor José Luis Llenta, director de la Dirección Nacional de Sañamiento y Agua del Ministerio. Muy bien, muchas gracias. Bueno, agradezco la invitación y fundamentalmente agradezco a Mónica Gómez y su equipo por la capacidad que tuvo, compartimos parte de su nerviosismo para poder estar en este lugar que realmente es muy acogedor, creo que en términos estéticos y ganamos mucho, no sé cuánto le va a salir al proyecto, pero ganamos mucho. Bueno, un saludo a los compañeros que integran la mesa y fundamentalmente un agradecimiento a la presencia de todos ustedes. Creo que solo viendo a ustedes la actividad ya es un éxito. Bueno, en el caso de la Dirección Nacional de Ego y Sañamiento en dar una visión de la costa, vamos a hacer como se plantea ahí la ley de políticas de aguas en el espacio costero. Afortunadamente entre la fecha que se diseñó el encuentro y hoy, esta ley ya ha sido aprobada por el Senado y está en la promulgación, en el proceso de promulgación del Poder Ejecutivo, por lo tanto nosotros vamos a utilizar los conceptos que están planteados en esa ley para relacionarlo con el tema que nos convoca. Bueno, la ley reglamentaria del artículo 47 de la Constitución, que le vamos a llamar sintéticamente ley de aguas o ley de políticas de agua, digamos, tiene un primer concepto que importa identificar que es la idea del ciclo hidrológico y fundamentalmente en el aspecto de que la costa, como hoy se decía, es una parte muy frágil de todo ese ciclo, en el sentido de que la costa recibe la influencia desde el continente, sea desde la propia, el agua, digamos que está en el ciclo, y ni que hablar todo lo que el resto de los actores que acá están presentes pueden hablar en términos de actividades humanas y de manejo del territorio. Pero también recibe el impacto del mar, del océano y del río de la Plata y eso nos lleva a que es necesario, y así se hace en la ley, digamos, tomando en cuenta un planteo que hace la ley de aguas más reciente en España y en la Comunidad Europea, que es hablar de aguas de transición. O sea, las aguas en la zona costera se definen como aguas de transición. Se trata con esto de diferenciar el carácter de lo que puede ser el manejo de las aguas continentales, como uno puede decir, bueno, yo tengo el caudal del río Santa Lucía en aguas corrientes y es un tema de manejo exclusivamente de aguas continentales. O manejo el tema de las aguas en el río de la Plata o en el frente marítimo a algunos pocos kilómetros, cientos de metros de la costa y estoy hablando de aguas marítimas. Cuando uno habla de la costa, uno tiene que hablar de un agua de transición en el sentido de que esa costa, en un punto de la costa, un día es el continente el que está determinando el agua que se encuentra en ese sitio, otro día es el océano o el río de la Plata el que lo determina. En ese aspecto ya nos da una idea de que es necesario, y por eso es muy importante este programa, es necesario una visión específica, también desde el punto de vista de las aguas, una visión muy específica en términos de la costa. ¿Cómo está planteado en la ley? ¿Qué está planteado? Que el Uruguay, como nosotros tenemos en esta figura, nosotros lo tenemos dividido en tres grandes regiones que son lo que corresponde a lo nuestro del río Uruguay, lo que corresponde a la laguna Merín, y lo que corresponde al río de la Plata y su frente marítimo. Y si uno lo mira exclusivamente, lo que nos interesa, que es la región a la que corresponde al río de la Plata y su frente marítimo, o sea que en definitiva las cuencas que aportan a la costa del río de la Plata, bueno, uno puede hacer toda una subdivisión, ahí está hecho una que se parece a las regionales que ha utilizado hidrografía históricamente para disponer de información en esto, pero no están, si bien las divisorias son divisorias de cuenca, uno puede dividirlo en esta cantidad o puede dividirlo en el doble o en el triple, o sea, está claro de que la divisoria de las cuencas de aporte se corresponden con, digamos, el uso o el análisis que uno quiera realizar sobre ello.